En el Caribe colombiano, si a alguien le falta un miembro de sus extremidades o le falta una mano o pierna completa, de inmediato cambia su nombre de pila por el mocho. Y eso es lo que está pasando ahora con Iván Villazón en el parque de la provincia, en el balneario Hurtado, al lado del río Guatapurí. En el monumento a la voz tenor le faltan dos dedos de su mano izquierda, la que tiene levantada en señal de admiración por su público, mientras que la derecha sostiene el micrófono. ¿Desde cuándo Villazón se convirtió en el mocho? Al parecer fue durante el fin de semana porque así amaneció el lunes cuando fue avistado por algunos visitantes al parque de la provincia. Ahora será la Oficina Municipal de Cultura la que intervenga la mano de Villazón y llame a su médico personal Misael Martínez, quien junto a John Peñalosa harán la cirugía reconstructiva de los dos dedos. Siempre vivo enamorado de tu paisaje de sol. ¿Cómo se puede calificar este acto? Vandálico, irrespeto, intolerancia. Independientemente de su cualificativo, es hora de que la Administración Municipal de Mello Castro, a través de su director de Cultura, Carlos Liñán, actúe para reparar este daño. Gracias.